Las elecciones de Portugal y de Francia viven diferentes momentos en la ronda de los repechajes de Europa para la Copa Mundial de Brasil 2014 que este martes definirán a los últimos cuatro clasificados del continente. Los portugueses comandados por Cristiano Ronaldo ganaron 1-0 el juego de ida de la serie contra Suecia y buscarán hoy en la casa del equipo de Zlatan Ibrahimovic sentenciar su clasificación. Francia por su lado sale tras la remontada luego de haber perdido 0-2 el primer choque contra Ucrania. El partido que se jugará en París definirá la suerte del equipo de Franj Ribery. Las otras dos plazas saldrán de las series Croacia-Islandia y Romania-Grecia. También en África se deciden dos plazas mundialistas luego que Camerún, Nigeria y Costa de Marfil se clasificaron el fin de semana. Los choques son Ghana-Egipto y Burkina Faso-Argelia. Revisado por la Resolución y Burkina Faso-Argelia. Una noche se le ocurrió y se le ocurrió y se doublo. Habla con calidad ytithe doctors en el stewards Gracias.